Hola de nuevo, vamos a empezar con la lección 5 del módulo de comunicación y en esta ocasión nos vamos a centrar sobre todo en un aspecto que habitualmente no se suele tener en cuenta cuando se habla de las fallas y es que las fallas constituyen una forma de transformación integral efímera de una ciudad por completo durante unos 15 días, incluso a veces durante más tiempo. Es un aspecto fundamental que muchas veces se obvia o no se tiene en cuenta y que de alguna forma comunica y comunica cosas muy importantes si somos capaces de aprender a observarlas. Vamos a hacer un pequeño recorrido por esas vibraciones que genera esa ciudad. En realidad son muchas las ciudades que se transforman porque sabemos que el ámbito fallero va mucho más allá de la propia ciudad de Valencia, pero vamos a ir viendo cómo esa transformación total y completa que es casi única en el mundo de una ciudad durante unos días tiene unos efectos también fundamentales sobre cómo percibimos y sobre cómo la falla comunica qué es en realidad su propia esencia. Con lo cual nos tenemos que ir casi a los preámbulos de la transformación. Aquellos que ya tienen el privilegio, la suerte de vivir en la propia ciudad de Valencia durante unos días antes ya empiezan a descubrir, que empieza a haber síntomas que anteceden lo que va a ser la falla en su conjunto y esa transformación urbana completa, compleja y absolutamente radical a poco que sepan observar. Habitualmente sería interesante que se hiciera un recorrido hacia los visitantes que pudieran experimentar también estas sensaciones previas que son fundamentales como poco a poco se va transformando el espacio público, se va ocupando, se va cambiando el aspecto de las calles y es un aspecto esencial en la propia fiesta fallera que es básicamente la ocupación del espacio público de una forma casi integral y total. Son procesos de cambio y procesos de transformación urbana que tienen que ver con esos procesos constructivos. Habitualmente tendemos a pensar en las fallas como algo acabado, como algo ya plantado, parece que hasta después de la planta no hay falla, pero efectivamente el proceso de construcción o de transformación de una ciudad y de la construcción y transformación de una obra como son las fallas es un aspecto a tener en cuenta esencial y fundamental y que tendría que estar integrado en nuestra observación o casi obligado poder asistir a la propia planta y a la propia construcción de una falla en este caso como la que estamos observando en la imagen. Incluso esos procesos previos, anteriores a la planta nos da imágenes muy bellas, muy sugerentes que interactúan con el entorno y que nos ofrecen significados y simbolismos que si somos capaces de observarlos y de integrarlos en nuestra percepción estética de las fallas nos enriquece. Como vemos, todo ese proceso de construcción, de creación del ser humano trabajando en esa construcción que implica esa transformación completa de la ciudad debemos también integrarlo en nuestra apreciación estética de las propias fallas y en el momento, sobre todo, en los momentos en los que las fallas empiezan ya a ocupar esos espacios y a transformarlos. Evidentemente, en esa transformación urbana, sobre todo, las personas son fundamentales a veces se olvida que las personas en sí mismas, en su interacción diaria, en su presencia con su presencia, transforman el espacio de una forma absolutamente contundente y en este caso, el propio patrimonio, la propia ciudad en sí misma empieza a convertirse en un hervidero de gentes, en movimiento que en realidad constituyen y se incorporan a la propia esencia de la fiesta no se puede entender y se puede percibir la fiesta de las fallas si no se entiende y se percibe este mare magnum de gente, de colores de actividades, de acciones, de intercambios entre personas que se producen durante estos días y que, a poco que uno sea observador son muy enriquecedoras en conjunto con la propia experiencia de la fiesta fallera. El propio patrimonio de la ciudad se transforma el propio patrimonio físico es transformado por el patrimonio inmaterial de alguna manera y dialogan, como en estas imágenes, de forma perfecta entre la fiesta y los edificios que de alguna forma están siempre presentes durante todo el año que no son efímeros lo efímero y lo no efímero dialogando eso es una de las aportaciones que de alguna forma la falla nos permite observar la ciudad con otros ojos. la fiesta fallera la fiesta fallera la fiesta fallera dirás Gracias.